Si mencionamos el nombre de Raúl Gómez Ramírez, seguramente muy pocos entenderán de quién estamos hablando. Pero si decimos el Willy Gómez, todos los que apreciamos el buen fútbol desde hace varias décadas, sabemos de quién se trata. Jugadorazo el Willy Gómez, jugó 13 años en primera división, los 13 años con las Chivas, de 1967 a 1980, de sus 17 a sus 30 años en aquellas inolvidables Chivas, junto con Javier Valdivia, Nacho Calderón en la portería, Carlos Calderón el Cuate como centro delantero, Aurelio Martínez, Jaime López, el Nene López-Apiáin como pareja de centrales. Memorables aquellas Chivas que lograron acrecentar ese inusitado poder de convocatoria que este equipo tiene, ese poder de convocatoria gestado desde las Chivas sagradas de finales de los 50, principios de los 60, este Guadalajara de los 70, supo responder a ese nivel de exigencia. Y el Willy Gómez era una pieza fundamental. Jugador habilidoso, desequilibrante, que funcionaba con total desparpajo, con cualidades que muy pocos jugadores tenían. Además de esa habilidad para eludir adversarios de los riesgos que corría en la jugada individual, era un jugador muy talentoso, con visión de cancha, capacidad para aprovechar los movimientos de sus compañeros. No se distinguía como goleador porque solía funcionar más en los costados, pero anotó sus goles, por supuesto. Y uno de los más recordados es este que le mete al Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca en 1972. Aquel Cruz Azul que era toda una maquinaria de jugar al fútbol, aquel Cruz Azul de Miguel Marín en la portería, de Quintano, el Calimán Guzmán, Victorino, Gustos, López Salgado. Un Cruz Azul con un empaque que ningún otro equipo tenía en aquella época. Un partido muy cerrado en la cancha del Estadio Azteca que se define con este gol del Willy Gómez en el último minuto. Él mismo roba la pelota para arrancar y después tomar el rebote que se produce entre un compañero y un adversario. Y después de tomarlo, apenas afuera del área grande, puntear la pelota para encarrerarse, eludir la salida de Miguel Marín y después definir así suave como para tentar a los adversarios a llegar a esa pelota a la que les resulta imposible llegar. Un golazo con el que el Guadalajara conseguía ese triunfo muy meritorio por la calidad del adversario. Y así respondía la gente con ese caso inusitado que representan estas chivas, con el poder de convocatoria que tienen a nivel nacional, pero particularmente en la Ciudad de México. Inolvidable el Willy Gómez de esos futbolistas de los que se producen muy de vez en cuando.